El gobierno español promete ayuda a sus empresas en Cuba frente a la amenaza de demandas estadounidenses por la ley Helms-Barton. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Rígis Maroto, es la voz de ese apoyo. En La Habana se ha reunido con empresarios españoles a los que ha prometido medidas de acompañamiento para anticiparse a lo que dijo pueden ser años de litigios. La incertidumbre no es buena cuando hablamos de inversiones, pero el hecho de tomar medidas y de dar certeza de que va a haber una hoja de ruta, de que la empresa va a estar acompañada en este proceso, nos va a permitir que esa agenda comercial, que insisto, activamos con la visita al Estado del presidente, se mantenga, incluso se refuerce. La activación del capítulo 3 de la ley Helms-Barton permitirá a los estadounidenses demandar en los tribunales a las compañías que se beneficien de propiedades expropiadas en Cuba tras la revolución. ¿Qué piensa que va a suceder en Cuba? No lo sé. Lo único que sé es que nosotros cualquier paso que hemos dado lo hemos hecho de acuerdo con la ley. Y hemos comprobado que donde nosotros hemos dispuesto dinero estaban las propiedades limpias de reclamación. Madrid se ha comprometido a crear un fondo de inversión de 375 millones de euros y abrir oficinas de asesoramiento para proteger a sus empresas, que sufren la amenaza legal estadounidense y también los efectos de los impagos del gobierno cubano, que les debe más de 300 millones de euros. España es el país con mayor número de negocios establecidos en Cuba y sus empresas lideran la gestión de hoteles. Por el momento no ha habido demandas contra esas firmas, pero podrían llegar en breve, en particular contra Meliá, Iberostar o el Grupo Barceló, que operan en régimen de empresa mixta en más de 60 hoteles del gobierno cubano. ¡Gracias por ver el video! Gracias.